2 y 10 de la tarde, en vivo directo para Ghost Reampar en Español, entró Trick the Queen, la número 1, gran favorita en la taquilla, vamos a ver que tal lo hace en tierra esta yegua hoy, y con las gringolas, pendientes ese detalle de la gringola de esta Trick the Queen, a ver si las acepta bien, entró Grace B, la número 3, falta Starship Starlet, y la número 8, Talented Diva, número 8, atención, segundos apenas, el juez atento, todas dentro del aparato, se mueve un poquitico Talented Diva, ahora sí, arranca las competidoras, aparejita la partida de esta quinta competencia del programa, viene rápidamente la debutante Dusty Buttons, por la parte central de la cancha, a tratar de dominar, ataca por la parte interior de Starship Starlet, Grace B, también trata de meterse en la pelea con Trick the Queen, en el quinto trata de meterse Talented Diva, luego viene apareciendo Qua Qua, con la número 7, Senado Express, y se quedó Río Mar, en el último lugar, la número 1, la tordilla, Trick the Queen, toma la punta, Grace B, se le coloca al lado, cabeza a cabeza, 23-4, el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero aparece Dusty Button, bien controlada, en el cuarto trata de pasar por dentro, Qua Qua, más atrás trata de mejorar a Starship Starlet, junto a la número 7, Senado Express, junto a Río Mar, y se quedó ahora Talented Diva, en el último lugar, por fuera, Grace B, por dentro, Trick the Queen, pelean a muerte, la primera colocación, en el tercero Dusty Button, muy exigida, al cuarto aparece Coacuá, desde el quinto mejora bastante, Río Mar con Marcos Meneses, 48 exactos, el parcial para los 800 metros, por fuera, Grace B, por dentro, Trick the Queen, Dusty Button, sigue exigida, ya viene Río Mar por la parte central de la cancha, corre mucho con Marcos Meneses, esta llegua, Coacuá también terciera en la pelea, pasó Gray B a las puntas, ya se rindió, Trick the Queen, y por fuera, Río Mar por la parte exterior de la cancha, trata de pasar a ser lo propio, la número 6, Coacuá, Coacuá contra la puntera, Grace B, y Río Mar por la parte central, sigue corriendo mucho, Río Mar con Marcos Meneses, está pasando a liquidar la competencia, ahora la número 6, Coacuá, tercia en la pelea, Río Mar por fuera, Coacuá por dentro, Río Mar con Meneses, pasó a liquidar, ganó Río Mar, número 2, segundo Coacuá, tercero Grace B, cuarto para Senado Express, quinto Starship Starlet. ¡Suscríbete al canal!